Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, era mi hijo de la vida hacemos. Gracias. 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 Yaossa yaud, yaaheu yaaud ce qui... Yassouna t'es bien, aduit bien. D'accord. Le policier a eu, on va m'occuper. Le policier a eu, on va m'occuper. Liés, ne me confondes pas avec eux. Je suis là, je suis là. C'est mon mariour. Au revoir, il faut vivre, on doit m'en faire. Mais la hecho, il y aura un magasin. Je suis là. J'ai mis un homme, mais je suis là. J'ai mis un homme. J'ai mis un homme. ¡Gracias! Ayúlmán. 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 ¡Adiós! Fue porque hay una madre. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No, no, no. ¿No? No, no. No, no, no. ¿Quién es nada? ¿En qué? ¿Quién es el padre? ¿No? ¿No? ¿No, no? ¿No? ¿No es el padre? ¿No es el padre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.